Música Cache de Río Chico, escucha el rito de tu cancón Que se dan falta en tu corazón y en la sonrisa del labrador Quiero darles la mano de mis caizanos en mi canción Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar A mi sur está mi pueblo, río negro argentino soy Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar Venerte agonizando, chichacando por no llorar Venerte agonizando, chichacando por no llorar Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar A mi sur está mi pueblo, río negro argentino soy Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar A mi sur está mi pueblo, río negro argentino soy Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar A mi sur está mi pueblo, río negro argentino soy Río Chico, Cerro Besa, los nombres para hablar